Más de muchos otros años, pero aquí no acaba esta otra vida, apenas desde el principio para arrancar la apuesta a demostrar de que está hecho este paro llevado a Echevoki, el bajo pedaño a tratar de aguantar y sumar sumar puntuaciones y meter a su equipo en el fondo de los grandes, en el fondo del dinero locho de Echevoki, el bajo pedaño a su equipo en el fondo de los grandes, en el fondo de los grandes Vigüécole empeheen ¡Gracias por ver el video!